Hola, mi nombre es Rogelio Lara y en esta ocasión vamos a compartir una receta deliciosa de huevos ahogados que igual la puede acompañar con arroz blanco o arroz rojo y esta es sin nopales, igual la puede hacer con nopales vamos a proceder a prepararla vamos a comenzar con la preparación aquí tenemos las cantidades y los ingredientes que vamos a utilizar igual se van a encontrar en la cajita de las descripciones del video en esta ocasión vamos a hacer 6 huevos tenemos 3 jalapeños, igual puede utilizar chiles serranos, solo hay que ajustar si lo quiere más picante, utiliza más chiles, son 3 chiles chicos un puño de cilantro, tenemos una cucharadita de té, de tetera, de consomé de pollo en polvo igual tenemos un trocito de cebolla y un diente de ajo y también tenemos aquí 4 jitomates de tamaño regular, tamaño mediano ponemos, vamos a asar primero los tomates y los chiles en un sartén, vamos a poner para que no se le dañe el sartén una hoja de papel de aluminio y lo vamos a prender a mediano más o menos y vamos a poner a asar los jitomates y los chiles por supuesto que todo esto ya está limpio las verduras y frutas, todo eso hay que siempre lavarlos bien por algún momento en medio minuto o minuto ya puede ver que ya se están asando y hay que irlos volteando igual como están ya calientes puede utilizar pues unas pinzas no se preocupe que parece que es quemado no es quemado, se están asando y están quedando riquísimos, vamos a terminar de asarlos después de unos 10 minutos como pueden ver ya está ya está todo alrededor y lo vamos a licuar, lo vamos a poner en nuestro vaso de la licuadora y licuarlo si gusta le pueden quitar lo que parece quemado pero créanme que no le afecta, no le da un mal sabor al contrario, así está bien, pero si se siente más a gusto quitándoselo pues adelante aquí lo vamos a poner en nuestro vaso de la licuadora los tomates, los chiles y vamos a poner el resto de los ingleses vamos a licuar como la cebolla, el ajo el puño de cilantro una cucharadita de consomé en polvo le vamos a poner una taza de agua y después vamos a ajustar el agua al gusto vamos a, en este momento no le ponemos sal porque la vamos a ajustar después además el consomé en polvo tiene sal pero si va a ocupar un poquito más de sal ahora vamos a licuarlo pero vamos a omitir el ruido de la licuadora que es molesto en un sartén de tamaño lo suficientemente para lo que vamos a utilizar vamos a poner una cucharada de aceite puede ser aceite vegetal o aceite de oliva o de lo que usted prefiera vamos a caliente un poquito y vamos a poner lo que ya licuamos a guisar vamos a esperar que rompa en el hervor un poco la temperatura para llevarlo al hervor a medio o alto está bien o en alto el caso es llevarlo al hervor le vamos a poner una media taza de agua más porque igual va a espesar un poco la calza la vamos a ajustar al final incorporamos y dejamos que rompa en el hervor en eso vamos preparando el huevo aquí tenemos seis huevos aquí ya abrimos ya quebramos uno le recomiendo que los vaya quebrando uno por uno para ir poniéndolo uno por uno por si le sale uno malo lo puede desechar y cambiar su traste o alguna cosa que pueda suceder en lo que va quebrando los huevos y le recomiendo igual que el huevo esté entero si se le quiebra uno pues hacerlo un lado y reemplazarlo por otro entero hirviendo bien le vamos a poner un huevo y así consecutivamente vamos a ir poniéndole otro y otro y otro hasta los seis ya pusimos todos los huevos le vamos a bajar a mediano y lo vamos a dejar unos diez minutos aproximadamente y ya después probamos y ajustamos la sal estos diez minutos ya están ya le pusimos una cucharadita y media más de sal y ya quedó a como nos gustaba a nosotros de sal le puede usted ajustar la sal al gusto ahora lo servimos igual y lo puede hacer con nopales si así lo prefiere solamente le pone una taza de nopales picados ya cocidos y listo a disfrutarlo estos son sin nopales pero si usted lo prefiere puede utilizar nopales se lo recomiendo están riquísimo estos huevos ahogados y le recomiendo suscribirse para más recetas como esta y síganos en las redes sociales como Chef Rogelio Lara muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!